Estrellé la historia de dos pastores que bajaron del puerto Tarnas y Sion a ver el mar y puso ellos una multa de 25 pesetes, un policía municipal, por verter aguas en la playa de San Lorenzo, junto a la escalerona. Pastor, quedas en el monte y duermes entre la rama, si te casarás conmigo, pastor, durmieras en buena cama. Soy nacido en la cabaña y pastora fue mi madre, morrería yo en el llano, que me faltaría el aire. Pastor, quedas en el monte, descalzo y pisando breñes, si te casarás conmigo, pastor, calzares con es madreñes, salto y brinco por el monte, descalzo y pisando espinos, mejor que en esos ciudades, con madreñes y escarpinos. Pastor, quedas en el monte, comiendo pan de centeno, si te casarás conmigo, pastor, comieras del trigo bueno, comiendo pan de centeno, descalzo y durmiendo en rama, Tengo yo en estes alturas la tranquilidad del alma. Yo subiré a la montaña y pastorán me faré dormir en la tocabaña y el rebaño cuidaré y el rebaño cuidaré. ¡Gracias!